Soy Ana, profesora del curso de creación y gestión de empresas de Deusto Formación. Este curso es muy relevante hoy en día porque dada la situación económica los mercados cambian constantemente y los directivos tienen la necesidad de aprovechar de manera mucho más eficiente los recursos de la empresa. Asimismo es necesario encontrar nuevas oportunidades de negocio y por tanto este curso es muy importante para mejorar las habilidades de los emprendedores. Deusto Formación a través del Grupo Planeta tiene más de 60 años de experiencia a nivel empresarial. Es por esto que es una gran escuela para formarse como directivo y como emprendedor. Además Deusto Formación ofrece un campus online para poder mantener el contacto con los profesores, herramientas multimedia como para poder participar en videoconferencias así como la bolsa online. Nuestros alumnos tienen perfiles muy diferentes tanto a nivel académico como a nivel de formación profesional. Lo que sí que tienen todos en común es la voluntad de seguir formándose y seguir especializándose como profesionales. Esto hace que mejoren su trayectoria tanto personal como profesional.